En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subí una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de no ganes Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Oregon a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se le arrimó un poquito Pero el santana de plano Se dejó dar un besito A mí otro beso en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí es caborca Agua abierta o canandé Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy mal tratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazar A usted lo mando algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y puerto Venirás con no crean que los he olvidado Y que duerme entre mis brazos En sangre y río colorado Y atentan ya sus ocasos Le encantó a su lindo estado